Continuamos en la planta de Toyota, en este gran lanzamiento de la Hi-Ace. Estamos con el señor Juan Pablo Grano, que es el gerente general de marketing de Toyota Argentina. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, muy contento, la verdad que presentando un nuevo integrante de la familia Toyota acá en Argentina. En este caso la Hi-Ace, un furgón muy reconocido de la marca a nivel mundial, ya hace más de 50 años. Que Toyota lo viene fabricando y vendiendo en más de 150 países, así que bueno, sumándolo por primera vez acá en nuestro país, así que bueno, siempre muy contento de ofrecerle más alternativas y opciones a los usuarios de nuestra marca. Importado de Japón, un mercado de 12.000 furgones que tienen más o menos con el 70% del furgón. Sí, sí, es más o menos el volumen de la categoría en la Argentina. Existen diferentes configuraciones, tenemos la de furgón puro, que es un vehículo 100% destinado a la carga, la versión de pasajero, que es la que tenemos acá atrás, y la mixta, que es una que tiene menos filas de asiento y más opciones para la carga. En esta oportunidad estamos lanzando la versión furgón, esta de pasajero va a venir el año que viene, y la mixta, así que en el caso de la furgón, con dos alternativas, con dos capacidades de carga diferentes, una más chica y una más grande, entre 6 y 9 metros cúbicos, 1.200 kilos más o menos de capacidad de carga entre las dos. Así que, en ese sentido, bueno, muy contentos de meternos también en una categoría en la cual nosotros de alguna manera estamos, porque vendemos un vehículo que es una herramienta de trabajo, un utilitario como la Hilux, no puro como este, pero sí que ya lo vendemos. Y de alguna manera, ofreciendo una propuesta completa desde el punto de vista de un producto que tiene el ADN de la marca en cuanto a la calidad, durabilidad y confiabilidad que tiene los productos que caracterizan a Toyota, pero también trabajando mucho en lo que hace al respaldo de la marca durante la vida útil del vehículo. En la presentación, lo que busca de alguna manera la configuración del vehículo es hacerle lo más liviana posible la tarea a aquel que lo tenga que manejar. Entonces, en ese sentido, tiene... Caja automática. Caja automática, tiene un excelente confort de marcha gracias a las suspensiones, muy buen tamaño de butaca, visibilidad, posición de manejo, reducido rayo de giro, que es lo que decías, un vehículo que se usa en forma urbana, necesita que sea ágil y fácil de manejarlo, motor diésel, usa el mismo motor más potente, Hilux y la SL4, 177 caballos, el motor más potente de la categoría, combinado exclusivamente con caja automática, también la caja automática está asociada a un manejo más relajado y más tranquilo en ese sentido. Señora, lo toma su esposo, lo lleva y se compra esto, mire cuando venga esta también, qué maravilla, el año que viene. Bueno, Juan Pablo, ¿qué le decimos a la señora? Que no cambie de canal, obviamente, y siga con más Autofocus.